Mira la hora que esto, todavía no va a llegar al directo. Sí, tal vez tú crees que yo estoy trabajando. Esto es un hallante lo que yo estoy haciendo. Si a mí ese cheque no me entra, antes de que yo coje el lonche, jurado por todo, que mira, a ver, le voy a decir esta barriga verde, y después fácilmente le digo que yo sé que ya le pega el cuerno al marido, porque yo le he visto también una perra vieja ahí, y un tigre que viene aquí, un viejito, tal vez ya no cree que yo sé que ya lo está chapeando, y a mí me encanta trabajar aquí. Este es el mejor trabajo que yo he visto. ¿Cómo está jefa? Excuse me, ¿You guys are still working on this pool? Mira, I'm sorry for... I'm sorry nothing. Look, it's been about two hours, you guys have so much work to do. You need to quit all the chit-chatting and get to work, OK? Let me tell you guys something, let me tell you something. Then you wonder why you don't get your direct deposit. ¿Qué no vamos a cobrar? Tu no. entonces ahí tú te quedas ahí como un mierda también o porque tú sabes